gracias amigos por continuar aquí en nani noticias el comandante de la primera región naval juan ramón alcalá pignol dijo que no están prohibidas las actividades en la plaza de la república o frente a la sede de la primera región naval por lo que cualquier ciudadano puede caminar por ahí tomar fotos o vídeo agregó que se trabaja para que la ciudadanía pueda acceder al edificio de la primera región y conocer lo que anteriormente fue la aduana marítima mexicana si de aquí de veracruz con su puerta de muelle o su puerta de mar presente en el izado de bandera en plaza de la república este lunes 30 de noviembre el comandante alcalá pignol se disculpó porque elementos de la marina retiraron a la prensa y público en general que se acercó a observar el acto cívico público reiterando que no está prohibido acudir a estas actividades así las cosas bien por el comandante ramón alcalá pignol quien dice que si se pueden tomar fotos vídeo todo lo que guste en este recinto de la primera región naval que por cierto quedó muy bonito siga con nosotros en el por próximo reporte informativo aquí en nani noticias